José Luis, faltan minutos para que volvás a Tartagal con Don Solano, con el papá de Daniel. ¿Cómo te sentís sabiendo que volvés a Tartagal con el papá? No tan tranquilo, pero dentro de todo me siento bien. Mi tío también se siente bien porque voy allá, descansar unos días, le pongo fuerza y obviamente está volviendo nuevo para acá. Porque esto ya cada vez está acerca de saberse, de saber la verdad qué es lo que pasó con mi primo. Mira, todo, cuando hay sentimiento, cuando hay cosas especiales, entre amigos, entre parientes, siempre hay vínculos, hay mensajes. Sí. Vos recién me acabas de contar que tanto vos como el papá de Daniel, anoche soñaron con Daniel los dos. Sí. Y es raro porque justo ustedes dos se vuelven. Sí. ¿Cómo lo soñaste, Daniel? Contame, despacito, bien lo que te acorde. Bueno, yo lo soñé, primeramente lo soñé, él en un bosque, lo tenían, que él estaba envuelto en sábana y que tenía varios, en ramas secas alrededor de él. Y había varios policías con mujeres tomando cerveza y, bueno, y él estaba prendido fuego y yo lo estaba mirando a él. Vos soñaste que a Daniel lo prendían fuego, él envuelto en una sábana y que había policías y mujeres con alcohol. Con alcohol, tomando cerveza. Y después, ¿cómo continúa tu sueño? Después de ahí me pasó a que estábamos en un cementerio, bueno, y había un pastor que predicaba y que decía que los muertos se iban a levantar. Sí. Y, bueno, y había ordenado levantarse una viejita. Había varios muertos. Varios muertos. Dentro de eso había una viejita, bueno, que estaba allá bajo tierra. Y entonces yo agarro en ese sueño y le digo, pero ¿por qué en vez de hacer levanta esa viejita, por qué no decir que se levante en ella y por qué no decir que se levante Daniel? ¿Vos lo veas Daniel ahí? Yo lo veo ahí acostado así. Acostado. Hay una, tipo morgue. Tipo morgue. Y le digo, por qué no decir que se levante en ella, que él está más fresquito, no lleva mucho tiempo, lleva como mucho mes, le digo así. Y aparte yo lo veo ahí como toda persona muerta, amarilla, seca, así, entonces yo lo veo a él. O sea que vos en el sueño sabés que Daniel está muerto. Sí. ¿Siempre vos soñé? Sí, siempre soñé muerto. Y bueno, ¿y qué pasa ahí? Y de eso, este, yo bien termino de hablar, este, en él se levanta así, mira así, yo lo miro y me asusto y salgo corriendo porque veo que todos los muertos se están levantando. Sí. Y de ahí ya se me pasa, yo estoy con él en mi casa. Sí. Y había una fiesta ahí porque estaban todas las familias. O sea que la tercera vivencia de, vos lo soñás en un bosque, lo soñás en un bosque, lo soñás en un morgue, y después lo soñás en tu casa. En mi casa. Sí, ¿y él cómo estaba en tu casa? Y yo lo soñé en mi casa, él, este, había una, era una fiesta que había. ¿Y cómo estaba, eh, tío Daniel? Con la misma ropa que... Que desaparece. Que desaparece. Sí. Y era una fiesta porque estábamos festejando que él había regresado. Sí. Y yo estaba con él cerca y alito había un tío mío, que se llama Nicolás, y él también estaba con nosotros. Entonces yo a él, a mi primo, le digo qué le había pasado. Le digo, ¿qué te pasó? Contame lo que te hicieron porque nosotros te estábamos buscando. Y él, y él, y el único que me, el único que me hace, me mire y llora, ¿no? No te contestas. No me contestas, llora, llora. Y en eso que llora, yo le pregunto si quiere agua o gaseosa. ¿Quiere que te traiga gaseosa agua? Le digo, y él, el único que me hace en la cabeza, no, y sigue llorando. ¿Y ahí te despertás? Y ahí me despierto y justo mi tío también estaba despierto y le digo, no, 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 no me dejó soñar. Como yo le digo, mal panza nomás, no me dejó soñar mal panza. Le digo, ¿será que algo no quiere decirle? Y él me conleta, sí, yo también, dice, no me deja dormir porque yo también lo soñé. Si me acaba de contar el papá de Daniel que él lo sueña en un río al costado, no en el agua, lo sueña con la misma ropa y que le pide agua a Daniel. Sí. Eso me acaba de contar Solano, entonces me llama la atención y es que es re curioso que justo ustedes, que se están yendo, pero para regresar, sueñen con Daniel. Sí. Y, bueno, interpretando el sueño, Daniel no está en agua, no está en río, no está en tierra. Bueno, vos sabés que todo es importante, a todo hay que prestarle atención. Vos siempre me decís que Daniel es un ser de luz, que cree en Dios y, bueno, vamos a ver, ojalá, bueno, nosotros nos quedamos, pero confiados en que ustedes siguen bien y que... Bueno, que en tartarga todo salga bien. Bueno, que en tartarga todo salga bien. Servicio 19 horas. Ah, bueno. Así que cuídalo a Don Solano, que se reencuente con su hija, nosotros vamos a seguir trabajando aquí sin descanso. Y bueno, que todo salga bien Y que todo salga bien El único que esperamos Y sí, yo pienso que estos mensajes Me quiere decir algo así Te quiere decir algo, Daniel Gracias, José Luis